Amigos, nuevo video de fútbol, si, de fútbol donde el desafío va a depender de que tan capaz y tan bueno soy para lograr superar las adversidades que tengo con esta página, si porque esta página todo muy lindo pero me cuesta avanzar no se rígan, y romper la barrera de los 10 nunca he llegado a 10 y menos que menos compitiendo como lo hice en el ultimo video frente a RobertPG video que la rompieron absolutamente con el tema likes encantaría que rompan el botón de likes a morir como lo hacen siempre se suscriban que es completamente gratuito que me ayuda mucho a seguir creciendo y atención, quiero que en instagram me pongan en historias, me arroben en sus historias de cual fue su record si, hay algunos que te mandan arriba de 50, 60, 70 transfermarket me empezó a seguir en mis redes sociales hablándome de mi video, sugiriéndome ideas preguntándome que, como, cuando y que otra cosa podríamos hacer vieron que muchos de los juegos que yo hago los armo yo imágenes que armo todas en photoshop le propuse que haya un juego en el cual vos podes ir cargando ligas e ir adivinando cual es el jugador en cuanto a sus transferencias y demás veremos si lo hacen, si no lo hacen, se zarpan de vados pero me gusta que la gente de una página tan solicitada para los futboleros se ponga la número 10 si la número 10, como la que tiene Leo tarjeta que me firmó, pero nunca lo vi me la firmó por medio de un amigo y que nunca me tocó en un pack ah, hablando de número 10 recuperate pronto papu leyendas del siglo XXI esta liga es nueva, no estaba antes vamos a comenzar Coagliarella o Metus Ozil en el 2013 claro, son valores históricos acá debería ganar Ozil fácilmente 50 palos pero que esto es modo carrera, cuando? Meirelles en el 2011 en Liverpool no, menos de 50 menos de 50, bien vamos bien a ver Benzema Meirelles Tarín Tarín 60 olvídate bueno venimos bien dale hey Henry Henry en el 2007 era era el jugador que todo el mundo amaba de verdad les digo Henry muy por debajo de lo que es un Messi muy por debajo de lo que fue un Ronaldo Nazario el tema es que hay muchos años de diferencia entre uno y el otro y no sé si en aquel momento llegó a valer más de 60 porque eran otros valores te pido por favor a ver debería haber valido más de 60 volvemos a empezar necesito romper ese récord este Bidic 37 no, este menos menos 20 bueno Mexes ¿a quién se comió? Julio César en el 2010 campeón de todo campeón de todo el Inter pero un arquero más de 20 palos sí, más Román con el Villarreal semifinal de Champions fue o final no, Román más dale pero, pero escuchame ¿de verdad me estás diciendo que un arquero valió más que Román? déjame de joder ah, ah escuchame una cosa Spursito Juan, Luz, Papi, Gabi que son tan futboleros de bla, 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 bla desafío desafío por por apuesta claro, claro no, no, no jugar por jugar el que pierde la pone Carrick o el Cuchu Cambiazo el Cuchu Cambiazo no pudo haber estado arriba de 30 palos aunque el Cuchu Cambiazo para mí es mejor que ¿te digo la verdad? no sé Champions League adentro 31 de pedo bien a ver la foto fue Maluga 2017 uuuh esta es complicada 2007 yo le voy a poner menos bien puro jete 100% jete Michael Owen no, Michael Owen Real Madrid más más Miguelito más bien bien vamos nos vamos acercando Adriano en el 2005 era Dios era Dios en ese momento yo de verdad les digo chicos Adriano en época de juegos de fútbol época de Pro Evolution Soccer no sé si era en el 2005 calculo que sí había una delantera que era Ibrahimovic y Adriano yo corría por banda con Ibrahimovic y le tiraba centros a este enfermo lo que jugaba Tiago Mota 35 palos todo bien todo bien pero no puede haber valido más menos que Adriano 16 bien nos vamos acercando a los 10 nos vamos acercando a los 10 Rafinha 2008 Rafinha 2008 a mí me da para poner más porque ya 16 es como poco la talentura y el veneno que tengo más bien rápido rápido más dale el último Ibrahimovic nada más vamos de nuevo ahora sí el último Pirlo Pirlo más 36 palos bien me gusta me va gustando a ver Samuel menos bien no me acordaba de Samuel el Real Madrid tengo que confesarlo ahora que lo veo me acuerdo pero no me acordaba Dimitri Verbatón era más en esa época fue más 34 lo sé lo sé lo sé porque hablábamos por teléfono en ese momento con Dimitri creo que fue más en el 2017 cuando se fue para el Milan creo que pagaron como 40 palos la concha de mi madre ¡Ey! Ashley Cohn 45 palos Chelsea tengo miedo de poner menos y difiar pero voy a poner menos ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vamos acercando! Frankie Lampard ¡Ay, ay, ay, ay! 2009 más ¡Bien! ¡Bien, Sevita! Quedan nada más y nada menos que 4 para llegar a los 10 a De Bayor en el 2009 45 palos en el Arsenal yo digo que más a De Bayor 2009 los dos un delantero bueno debería valer más dale te pido de verdad acá Carlitos más bien 40 palos dale necesito necesito Lewan más más 90 bien ahora de acá está buenísimo porque seguramente es menos querida menos ni se piensa bien 35 palos es un valor que te hincha un poquito las pelotas De Jong en el 2011 menos 21 bien hay que llegar a 10 pernambucano un más no puedo llegar no puedo llegar a 8 yo quiero llegar a 10 a 8 no puedo 50 palos en el río en el 2012 70 palos Pepe en el 2017 no menos menos de 70 palos bien bien a ver lo último te juro por Dios la última menos bien bien pensemos Felipe Melo 2009 más adelante mediocampista más bien de pedo absolutamente de pedo Anelka 2010 más 30 bien bien necesito llegar a 10 moralmente necesito llegar a 10 Schneider 2010 campeón de champion la rompió 30 palos tiene que haber sido más 45 bien nos vamos entendiendo lo que pasa que son 4 años de diferencia yo no veo a Shevchenko por encima de los 45 palos esa champion ahí cuando alguien te muestra que ganó la champion es porque su valor es fuerte me la juego yo no sé no creo que haya valido más de 45 palos Shevchen a ver menos menos bien nos vamos entendiendo bien nos vamos entendiendo Stankovic menos más este ya lo vimos hace un ratito 50 palos bien dale que es ahora llegamos a los 10 ahora 50 palos nunca David Luiz pudo valer 50 palos nunca nunca bajo ningún punto de vista Betner 2010 30 palos no 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 claro hey hey creo que Betner es el jugador con transferencia más baja en cuanto al valor eh Binatale más 15 te pedo Mascherano 2012 más 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 30 bien Bardi 2016 más la última estoy caliente Bankenme estoy muy caliente muy caliente con una T contra Montolivo menos Montolivo menos 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 bien bien más 100 palos 120 es buenísimo porque ahora viene para abajo y ya como que Vasco si yo acierto esto es porque el Elite 3 lo pudo hacer si yo acierto esto es porque puedo de verdad te lo digo puedo sin duda patiar a Messi yo voy a poner menos porque en aquel momento no había valor de 100 millones de dólares o 100 millones de euros bien bien más más menos menos o sea yo entiendo que Transformer Market me está diciendo che este que lo está haciendo ahora es un bobo Di Natale me lo puso hace poco y no me acuerdo yo voy a poner ahí bien no fuimos de 180 millones en Neymar a nada a nada a nada a 15 acá creo que fue ¿cuánto era? más me nacerte por uno a ver Hamzik más tenemos récord tenemos récord estamos a 2 a 2 de los 10 todo bien pero 40 palos no puede valer ni vos ni yo ni nadie uno más y récord Modric obviamente más y tenemos los 10 tenemos los 10 los tenemos son míos no me los saca nadie Berbatov 2009 menos menos bien 11 récord Emerson menos de pedo de pedo de pedo lo sabemos vos yo menos de pedo lo sabemos todos 13 llego a 15 me vuelvo loco Cahill en el 2014 fue uno de los de transferencias récord perdí 13 mi valor es de un millón tu valor de cuantos like suscribirse es gratuito arrómenme en sus historias de instagram mi instagram lo tienen en la primer línea para poder seguirme quien no me siga y voy a estar compartiendo las historias de su récord no me chamuyen